Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Santos Laguna busca a gente libre para fichar de emergencia. Ante la lesión del futbolista ecuatoriano Ayrton Preciado, Santos Laguna busca a gente libre para fichar de emergencia en este torneo clausura 2022 dentro de la Liga MX. Aunque Pedro Gainzinha ha descartado fichajes como el de Giovanni dos Santos, desde Multimedios Deportes indican que la directiva está en busca de un elemento que pueda llegar totalmente libre a la institución y no tener que gastar en fichajes, solamente tendrían que acordar el salario del futbolista en cuestión. De esta forma, para los guerreros hay varios futbolistas que se encuentran sin equipo y esperando por una oportunidad por continuar con su carrera. Número 1. Oscar Romero, futbolista paraguayo de 29 años que juega por ambas bandas como extremo. Su último equipo fue San Lorenzo de Argentina y es hermano de Ángel, quien llegó este semestre a la máquina de Cruz Azul. Número 2. Mauro Zarate. Ya es todo un veterano de 34 años, pero este argentino tiene mucha calidad. Ya ha demostrado durante toda su carrera, su último equipo fue Boca Juniors en Argentina. Sin embargo, durante los últimos días sonó como refuerzo para hipnasia y esgrima la plata. Número 3. Frank Castañeda. Un futbolista colombiano de gran habilidad que recientemente quedó sin contrato. Su último equipo fue el sorprendente Tiraspol de Moldavia. Actualmente es agente libre en espera de una oportunidad. Número 4. Joao Rojas. Un extremo ya probado dentro del fútbol mexicano con Cruz Azul y Monarcas Morelia. Se quedó sin contrato después de estar militando en Sao Paulo de Brasil. El ecuatoriano tiene gran habilidad y es bueno jugando por los costados, por lo que se convierte en una opción en el mercado. El ecuatoriano.